Ay, nuestro amor se acabó, hoy me buscate otro pe, hoy me devuelva loca, 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 vete. Ay, nuestro amor se acabó, hoy me buscate otro pe, hoy me devuelva loca, 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 vete. Ay, nuestro amor se acabó, hoy me buscate otro pe, 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 hoy me buscate otro pe ¡Oh, yeah, yeah! ¡Oh, yeah, yeah! ¡Oh, yeah, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah, yeah! ¡Oh, 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 yeah! Gracias.